A ver, mando una foto al grupo de... ¿Podéis mandar una foto? Sí. De tu... Te mando todo lo que me aparece en el inventario, ¿no? Claro, claro. Principal. Ahí podemos ir aconsejando ahí que se puede hacer. ¿Qué te interesa hacer daño por habilidades? Resistir mucho, dañar harto. Es que si se va a ir a pepear después con nosotros, a lo mejor pasarme el tiro. Sí, sí. Pero para que sea más fácil ahora, digo yo. Ahí la bandeja. Ya. A ver. Sí, está bajito. Bueno, pero va a empezar. Lo ideal sería que en las piezas... Creo que son cuatro las del set, ¿verdad? Las que te dan salud. Sí. Ya, bueno. Entonces, mira. El chaleco te da salud, si no me equivoco. La rodillera te da salud. El guante... No, el guante no te da salud. La mochila te da salud. Y... La pistolera te da salud. Lo importante es que esas cuatro piezas, o tres mínimo, tengan salud, ¿ya? Ya. Para que te llegue la dureza, idealmente a 300. Entonces, buscar piezas que tengan salud y otros atributos que te interese. No sé cuál sería el otro. Por ejemplo, la mochila te da, si no me equivoco... Bueno, ideal con capacidad de munición. Una mochila con salud y capacidad de munición. Un chaleco con salud... Y capacidad de munición también. Te puedes salir con aceleración de habilidades, que también estaría bueno. Voy a mandar igual una... Una foto de mi... De mi set. Vamos a ver. ¡Tan cagada! 223 de skill power. Estamos mejorando. Va buena. A ver. Y... Temos los talentos de arma, ¿cachai igual o no? ¿Cómo? Los talentos, ¿los cachai? Los de arma. Eh... No. Fíjate que tus armas tienen como una esquina al ladito. Sí. Ya. Eso es lo que tenés que... Para acomodar. Son atributos. Aptitud, concentrado... Eso es lo que... No. Mira, los mejores talentos son reflejos, competencia, aptitud, apresurado, imperdonable... ¿Cuál más es bueno? ¿Cuál más es bueno? ¿Cuál más es bueno? Aquí tengo uno que tiene competencia, aptitud, concentrado. ¿Una arma que tiene esas dos? Sí. Ya, buena. Ahora, también es importante que... Hay armas que te pueden traer buenos talentos, pero pueden ser de un daño bajo. ¿Ya? Bueno, entonces... En tu caso, a ver cuál es la alarma. Podría ser un arma con un poquito más de... Eh... Rapidez de disparo. Ideal una de 800 en adelante. De DPM. ¡Señor! Y... Felibón tiene mucho guante, loco. Sí. Que no tenía... Que tenía un ser de miedo. entonces me va a servir por lo menos para contar un poco, de ahí voy a llegar, tengo que arreglar el set si el aguante como 3000 sería como el límite diría yo, ¿no? si, yo cacho porque mal de eso es como que no te sirve de nada yo te he pasado porque tengo 4008 lo único malo es que bajé el puerto de arma a 2980 subí la electrónica a 6600 te bajó a la jet de la electrónica, o sea, el arma si, de ahí voy a tener que buscar otras armas también para que la habilidad me dé con esa web después en el enlace estar van a salir a hartos modos, así que allá regresamos si, si y y bueno, pero no están mal los 12 no, intento ayudarnos entre nosotros a superar una crisis pero parece que a algunos amigos no les llegó el mensaje hoy estuve en Chelsea no ok claro que claro suplorcio eso gente volteando gente 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 … Inconsciente, gente disparando de ambiente Vuelvo el tiro Mientras ustedes terminan Vale El mejor equipo de la ciudad Los mejores precios de la ciudad Repite la historia, depredador, ferocidad No hay problema, nos vemos Que acá tú vendí las cosas y te dan crédito ¿O no? Los crédito de fearing los sacas desde tu misión Y sacando caja no van a esperar Me falta puro mod Fuerza La de firepower para dejar toda la skill Agente, hablemos Si tengo que mirar una build ¿Quién lo juega con control? ¿Pero no? Parece que juega con control Igual lo estaba jugando con control Pero se me descargó ¿Qué es esa cantidad de crédito? ¿Cuánto? Un 13 millones Hoy me quedan 21 millones Si quieres el desafío Tengo algo para ti Tengo Le falta 5 puntos de vitalidad Le falta 5 puntos de vitalidad Le falta 5 puntos de vitalidad No va funcionando Le falta 5 puntos de vitalidad O sea, ¿por qué no postear la web como corresponden? Si, adiós Oye, agente Vamos a hablar Tengo algo que tal vez te interese No va funcionando Yo creo que tal vez te interese Tengo algo que tal vez te interese ¡Suscríbete al canal! 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 Escudos también A ver 6000 directos Ya bien, ahora sí Dale ¿Están ahí? Sí ¿Están? Ya, buena, buena Falta la lectura que todavía está ¡Vamos a LASTER! ¡LASTER! ¿Y cómo es? ¿Cómo es acá? ¿Cuál es el nombre? Ah, de veras, amigo Ya activaste esto, ¿no? ¿Hablaste con el tipo de acá y viste el video? No Tenéis que hablar ahí ¿Te está hablando? Sí Ya, buena Después tenéis que ver el video aquí en esta pantalla ¡Qué interesante video! Eh... ¿Ven tú, cachai? ¿Cómo funciona igual o no? Yo he jugado sexta web, sí Ah, buena, buena Si aquí de la cacha me metí Hablé con la web y dije ¡Ah, ya será, po! Y... No... Nada más Nada que hacer Nada que hacer acá Es que... Es que... ¿Sabes que si uno es malo aquí, por ejemplo? Tiene un... Set bajo Lo que podía hacer era Conseguir puntos para el equipo, nomás, po! Y salió a Galeta Sí Más que matar, incluso Sí Yo al principio igual, po! Me mataban al tiro y dije ¡Ya, buena! Voy a ir a continuar Yo empecé a ir en patota, nomás, we! Igual que en zona oscura, we! Sí, pues la mano es ir... De grupo, acompañado, pero... De repente uno es muy mago Yo era súper mal igual, po! Lo que pasa es que tenés que... Bueno, sigo siendo malo Tenés que prendértelos... Tenés que prendértelos juntos, we! Y yo cago porque... Yo cago porque se me olvidan Están los puntos de control, we! Entonces, de repente, voy... Y, we! Y, we! Yo siempre metí entre medio Del respawn de los hueones! Me parece que estamos... Voy feliz, mate un... Mato un hueón, mato dos hueón Y me hacen conchas, por favor! Jeje La otra vez estábamos con los colombianos, loco Veintiocho Veintiocho... Maté! Jeje Bueno! No me lo podía creer Jeje Ya, ¿vamos? ¿Estamos? Vamos Estamos Ah, tengo la reserva, espérenme, espérenme ¿Reserva llena? Vamos a dar la cacha un ratito Tengo la reserva de expansión llena, pero la saco al tiro ¿Estás jugando Clash of Clans? Clash Royale Me salió una Vector A ver si está buena Ah, pero no la puedo compartir A ver, che No, está che Se lleve con la... Se lleve, puta la guaya que la cagué Se los paneles con la Sur Ahora sí Ahora sí Ya, chao Confirme Aprete tabular No va a divertir a cacha 3, 2 nivel 1, un nivel 2, un nivel 4 y dos huebres 40 Esta hueá va a estar súper balanceada Esta hueá va a estar súper balanceada Pero mira, igual al otro hay uno Hay uno más lighto Sí, pero ahí Un nivel 1 igual Haciendo emparejamiento Súper buena Súper buena el matchmate Es que... Sí, y ese día que te fuiste terminé de jugar el Survival Power Sí Adiviné... Adiviné... Adiviné a hacer lo mal de lo que era posible y farmear todo lo que podía Adiviné en cuánto la terminé ¿Cuánto? Cuando me quedaban 17 segundos de vida Oh, buenísima Porque después me dio como 13.000 y tanto y el máximo que tenía eran 12 lucas Ah, te superaste Buenas Mira, no está tan disparejo Hay un nivel 2, uno 5, uno 6 y uno 1 Un nivel 3 Estamos re bien De hecho hay un solo 40, los vamos a destruir, loco Los vamos a destruir Solo Bianco Tiene un 30 es el nombre de Brazuca Ese loco, he jugado con ese loco Lillo Lillito Jote, ¿se cachaste igual como era la cuestión o no? Sí, tienes que capturar, como los puntos, sacar información Y el 1 que ya sacas rápido Sí, de hecho hay un... ...toughness build Y no matter how tough he was, he was still getting mowed down like water So how was that? Y volvemos a la acción Are we gonna keep running to Bravo again? Yeah Yeah, we wanna run right to Bravo I'll do it ¿Qué bueno de eso? No, no Yeah, the quicker we get there and get that base track It's good for us Fah Oh, por favor No, 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 no No, no, no La torreta es muy fuerte You see, they doing the same thing When I start looking at the seed on us Ah, la torreta es muy fuerte What the fuck? What the fuck? La torreta está activa en Alpha Ellos tienen target Los agentes deshonestos llevan la delantera Ahora es neutral, Alpha Repetidoran de aparición activa Ahora es neutral, Alpha Repetidoran de aparición activa Ahora es neutral, Alpha Repetidoran de aparición activa Estamos de parte de nosotros Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vale, sigue Array, sigue Ah, they got me down Oh, they got me down To this damn AI Ah, he's going down, Max Me down No, no, no I'm gonna leave I'm gonna leave I'm gonna leave I'm gonna leave Vamos I'm coming, King I'm coming Hey, Ana, ¿está bien? Estoy bien, King, estoy aquí. Oh, ¿está bien? Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Pulse activo en alfa. Ahí viene, viene, viene. Pulse at V1. Turn around, they're all behind you. Pulse at the V2. Sí, mira, ya. Y ooo. Pulse at the V2. Oh, sí, ya, 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 ya. No, no, no. Ya ya, 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 ya. I didn't add a bullet, so, thank you. dB ¡Pero ver! ¿Cómo estás manejando? ¡Esta mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ese hombre hizo cagar, güero! ¡Ese es lo que se llama cagar! ¡Toma, me llamo! ¡Irokk, we can get it now! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo sacaste y lo sacaste! ¡Lo sacaste Dios mío! ¡Lo amo! Es el buen estar en la vida sin querer Hoe ¡Los motores están en la vida de arriba! ¡ minutes de cuanto volvemos! D admito que te gustaban, King ¡Suscríbete! ¿Cos es que se dice en tu nombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los tiros disparan a una fortificación ¡Van a salir! 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 Enk, tienes como dos detrás de ti, chico. I know, I know. ¡Ah! Estoy tratando de encontrarlos. 10 segundos para los potenciadores tácticos. Están llegando a B2. Alfa se hizo, Neuchay. La aparición de repetidor está desactivada. Están llegando a A. Los potenciadores tácticos están llegando a B2. 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 Están llegando muy bien. Están llegando a B2. Os dominados. Abre a B2. Están llegando a B2. Están llegando a B2r. una base por el muerto. Están llegando a B1. Buena, Eur confrontándose a B2. Lfy de T2. El 하고 al igualjar. El empapó牌 a B1. No, 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 no. Ok, got it. Joe. Workin' on it. Holy shit we got all these people! Oh my god, man. They don't know what to do with the guys pullin' out 15k in the game. ¡They wiped out all my shit! ...puntos por muerte activos por el enemigo ¡Wow! ¡Ah, negación! Ahora controlamos alfa Repetidora de aparición ya habilitada ¿Dónde vamos? He points? We're trying to get Trying to get La torreta está activa en alfa Bravo está bajo el comando enemigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡Sniper! He focused me man I'm kind of snake loco No snake Let'em copy There 적änger Hey guy jig Hit me Three bullets Set . Awe, come on Awe come on I killed four of em C'Mon Where's our team at It's only me and Nori over here No, 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 no No, 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 no estoy tomando C Charlie, vuelve neutral Hey, I'm going around back, King We gotta start casting a B They're winning Bravo, se ha vuelto neutral Oh shit, I got sniped We gotta start capping B Capping on the second level again Yeah, yeah, I know I'm gonna try to get B Can't be hip hip I need help on B Tina We're good We have Bravo Good Ben, good Where are they? Where are they? Oh Good Ben Where are we? Let's go ahead now Good Ben Good Ben Where are we? Where are we? What the hell? Why are they here? They're only an investigator They're able to relax, man Yes? See? Freaking dead on I swear I swear Now you can access the line Page on the point Ah, get Bravo again Ah, they're getting Bravo again I'm going to cover Bravo You see that? The Mike Hood is wrecking people Oh my god Well, get me two Or, get me three, get me Alright now, get me two ¿Por qué no puedo salir de acá? Ah, no te muera, no te muera Fortificación de Alpha destruida Y la otra Una buena Fortificación de Alpha Fortificación de Alpha Oh, that was great I saw one guy, and it turned out to be three Deer back, deer back, deer back Deer, 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 deer Deer, deer, deer Oh, we got V3, guys Deer Oh, come on Oh, come on What the hell T Freddy, take it over That's right He's the only one He's the only one He's the only one He's the only one I got him He's the only one He's the only one Oh, it beat him ah 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 behind the trash cans thank you coming ah ah come on right here that dude just ran right by me damn we gotta get feedback if i see them they're on alpha i'm gonna get b2 i'm going up to b2 i don't see anybody up here ah i tried to get jerome back there but it didn't work not the deal what the fuck hey bro hey my turtle was shooting somebody way back there a sniper we got players come on hey hey on me i'm coming i'm coming i'm coming king i'm coming stay alive stay alive you guys are doing good i'm coming ah stay alive okay they're in the we are here here come on here so we're getting one of them here he is查 here the tower is available I got him, I got him, where you at, where you at, I need help man. I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming in behind him, I'm coming in behind him. It's the melee button again. Oh my god, really? Freaking dead out, I swear. I know he's mad, man. Oh man, I know those guys are mad. What the fuck don't you talk? Mmm. Puta la verdad. No, man. No, 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 no. Si, no, no. Tienen los medios. O sea, los medios, perdón. Ah. Be igual, puta. Ya voy a B. El Pulse marcó algo así. Oh, ya, ya ganaron, loco. Ya ganaron, loco. Tengamos los bonificadores. A, en B y C, si podemos. Torre táctima, venganza. Que tomemos una, dejan de ganar puntos. Tienen ganar. No. survived, alfa. Tenemos alfa. Tu repetidor al aparicio está habilitada. Ah, está lleno, está lleno. Puta, ada problema? Puede aquelas, pierdas Absolutely. Está por allá. Pay some hell, on me. King! Come to m, come to m. Can somebody. Pump, 104. Noи, ps5弧 para deseadorgeno. Yeah! I got three coming this way, or actually I got more than three, alright I'm going to take in Someone get me out, there's a dead eye back there Holy shit, what, there's a gun now, right side of the street, right side of the street, there's two What the fuck I got you, you got you, I'm going There was two and two, man There was two and two coming from the other side, man We were good, but we already lost Alright, I killed the dude on the corner with my finger back there Oh yeah, you just cut into the bed Yeah Bravo, it's neutral No plan I'm crossing the bank over here One more kill A fortification in alpha is being attacked Oh, they got that guy back up, you Oh 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 It's a key, we have the connection to the server, we have Like the corneta At the end of the day, we have to call out Yes, 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 we have to call out Puta, I got super good, we have to call out Buena 14 14 Nice Escape, or did we have the matchmaking? We have the matchmaking, to see if there are several Yeah A ver if they didn't get out Jeje 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 Salió, ¿verdad? No Ah Vaya Salió dos cajitas Un talón Ya, estamos llenos Buena, buena Esto es lo mejor del Glass Town Salen calitas de cajas Calitas de cajas Yo saqué dos Jeje Jeje La otra vez como en tres partidas salieron Veintiún cajas Jeje 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 Mira que tengo dos cajitas Una pistola Y dos palompas Buenísimo Oh, apague la estufa Bueno, antes de abrir la estufa Me caí de frío Jeje 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 Y tres Estil out Estil out Estil out igual es súper bueno Nos van a... Les digo el tiro que aquí Cinco Cuarenta Ahora van a sacar Nos van a sacar caca wey Cinco cuarenta Súper bueno el matchmaking Jeje Captura y defiende objetivos Necesitamos la información que tienen No la podemos buscar ¿Podemos sorprender decir vos? No, yo creo que no Jeje No, no, no Nos van a hacer shit Jeje Jeje Esta partida ya está dada ya Jeje Estamos abajo a la verdea Si Si Buenas gracias, asegura el área La torreta en alfa está disponible El Pulse está activo en alfa Vamos a ver, corramos como locos Correta activada en alfa Alfa es nuestro Tu repetidora de aparición está activa Bueno, vamos a tomar la delantera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Los hostiles tomaron Charlie Llamo ventaja Jeje Llamo La torreta en alfa Un segundo Que Jeje No, estos locos son puros probos Prepare your anus Si, si, si Con vaselina Los ojos así Jeje No quiero este Una arena o no? Para que la goce Para que duela Jeje Jeje Presiono Quedal Verón Ah, por detrás Marijón Quedó por detrás Marijón Quedó por detrás Chocnorri Se mueve para que el guón dispare. Claro. Ya perdimos B1. El guón le hizo super piola. Llegó violita hasta atrás y empezó a matar. Ahí pegan unos balones. Ese guón entró por arriba. A mí con tres disparos me bajó todo. Mira, me mató el hijo de... No, no puede ser. La partida ya está perdida. Qué guay, Julio Kamikaze. Deberíamos ir a C todos. ¿Vamos a C? No. Tratemos de llegar a C. Si llegamos a C, estos se van a caer en B. No, vamos a poder tomar B, loco. Uh, me hizo caer. Ya comiste. Ah, la agarraste con los dientes la boca. LOL. Qué goleado como cae. Aquí como no podemos ganar versus... Mira, dos balazos. Puedo echarle, puedo echarle. Cala la boca. Revivime. Oh. Hace este largo mejor este. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias, muy gracias. Gracias. Ya agacharon que van a hacer. Si, sí, hay un guan que está esperando allá de hecho. Me acabo de irse Que llevan persiguiendo. Si, tienen dos. Si. Chale, chale, chale... vamos a tomar el enemigo están morrendo ahí uuuuuh Claro que yo voy a C Más que hacer en B Charlie se confirma neutral Buena Una fortificación amiga está bajo ataque Ah, no están atacando Una fortificación en alfa fue destruida Ya llevo ya entonces Alfa es ahora neutral Tu repetidora de aparición ahora está desactivada Miren, ahora fue activada la defensa que vuelen Alfa está siendo atacada Si lo veo y me está activando Ay, no No sé si el caso Ah, no, 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 no Puta la huella Buena Torre Tavi a del alto Esto me revive, gracias Espérame, que llegó un buen negrito Tirao Murió, check the north No, eso no Debe ser un bug del juego Los potencial tácticos se pueden activar en 60 segundos Seguro Vale Vale No, no, no Espera, mira No, 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 no No, no, no No, no ¿Me maté a el green ordy? No Oh my god Potenciadores tácticos disponibles en 10 segundos. Ahí viene de nuevo. Los potenciadores están activos, ya se pueden activar. Ando robando por acá, parece. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la voy a... Charlie es neutral. ¡Ah! 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 Bueno, por lo menos están tomando una copita. ¡Ah! 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 Vamos a la cabeza, Charlie neutral. Ya, el culi es inmortal. ¡Vente a la hulea! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 estamos ganando por 32 puntos pandeamos hay que esperarnos si que vienen ellos pueden ir a ASO si ahi si que nos cagamos vienen para aca vienen para a B hay una hay una hay una hay una allá arriba disparando con un francotirador cuidado cuidado ven oh se lo vi felipón felipón se lo vi ese es un historiador un rifle historiador el multiplicador de puntos ya esta disponible es un pulso parece que venia un buen por abajo por abajo ah si me agarro un lobo si help help vale vale yo la pancarao lo vi adentro adentro hay un buen adentro que locura que locura que locura bravo confirmado neutral ese es hunter bueno pedazo de miedo voy por la copa voy por la copa do de do nego no JPEG Hay un buen atrás, arriba, atrás Cuenta los dos, cinco minutos más No, me mató Vamos por la... Uh, estamos los dos contenciadores Vamos a ganar Prontos de muerte, activos Oh, me tiraron más, weá, que era mierda Ah, hasta que me tiré ese hunter culiao, weón Pará, weá No, no, no No, no, no Podría haberse o no Yo voy a ser igual Vamos, te acompaño Pero ya estamos listos, ya, como que ya ganamos No sé cómo, pero... Podemos acabarnos Hay un esfuerzo de mierda Los objetivos Nada es coche grato, todos los estiles En verdad es una pelea justa. Uuuh, fantástico. Buena, ya estamos listos. ¡Estamos listos! Un triunfo. Buena, buen. Y la hicimos. Channarri. No sé cómo. No sé cómo, pero no la hicimos. Vete que le vamos a ganar. Se bogeó Channarri, buenísimo. 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 Dos cajitas. Una, dos, tres cajas, una pistola. Sí, igual. Felipón, nueve mil cuatrocientos. Tres cajas. Sí, yo saqué una cagada. Igual me dio tres cajas ahora. Delante saqué el doble y me dio dos. ¿Eh? Un misterio. No sé qué, siete mil nueve nomás ahora. Claro. Puede ser por la subida de nivel. Puede ser. Yo creo. Sí, pues subiste de nivel. Ah, se fueron todos del matchmaking. Esperemos un ratito a ver si sale algo. Dale, le voy a poner el hervidor porque extraño. ¿Quién se salió? Eh... Está a nivel bajo, ¿cómo se llama? Por lo menos nos está, po? La party. Se fue, po. Se fue. No dijo nada. Hay uno ahí, dijo en la alicace. Va a tener que abandonar. A lo mejor tenía... Quería ver las cajetas. ¿Ya salimos y entramos? ¿Eh? Ya. No. Vector. The 3FNC mask. Ay, sí. Ya, sale algo bueno Una K MP7 Una MP7, buenísima Que esta hueá es una T821 del Mercado Negro Subfusil Es como una K47 No, una pistola chiquitita Es del Mercado Negro Subfusil Piratex Anasat, Marine 89 M64 clásica Vector 45 Voy a soltar Voy a soltar algunas cosas por si te sirven Para el Z, a ver como, cual hay que armarse Atención, un nuevo agente se unió a su equipo Venga ahí, no hay que desarmamos el party Ahí está la huevo, pensé que yo dije, oh pensé que era chucha Ya, un micrito de la vez Había un men en el grupo que Manuel que no se conecta Manuel que no se, no se conecta loco No jugarse con el roh Ahí el... Ahí en el T se habló con el loco po Si, pues ese mismo lo estoy hablando, pero no... No pasa nada ¿A de qué le sirve un Alpha Bridge? ¿Un mochila? Niño, niño Da igual las voy a botar No me sirven a mí Ahí van unos guantes de vigilante Pueden servir estos Ahí van a... ¿Ah? J... No se puede compartir, muñeco Tiene una pechera de autoridad táctica, pero no sepa ¡Shit! ¿Case que sí? Ahí está Cayó, ¿no? Cayó A ver... No... No... Ni un MP5 ni un MP7, Juan Al amigo le sale un MP3 Un MP7 Buena A ver... Si... Si no te sirve... Bueno, no creo que la suelte A ver... Yo no la sueltaría Y es súper sincero Yo no la sueltaría ¿Tan buenas son? Si, cualquiera lo cuesta que salga, Juan Y dispara como... No... Me está costando que salga Me voy a quillar la máscara de ferro No me da bueno Voy dando mucho el fuego Cuidado Jejeje Precisión... A ver... A ver... No... No... No le pinta un gran No... No le pinta un gran No me va a abrir Ah, pero me manda la concha de su madre El daño, huevon ¿Cuál es la de ferro? Tengo que hacer un tal de mínimo Recalibrarlo en ataque En arma Yo tengo una recalibra en arma Es que me sube a 253 Que hueá me da Arma, me falta Arma, arma, arma Buena, ahí está, Manuel Voy a sacar el hit porque es mejor Buena Ahí llegó el men Abro, se nos cambió uno Si, se nos cambió uno Si, pero el otro se fue Tenía que trabajar temprano Bajar ¿Qué es esa hueá? Esa es la hueá que mi señora dice que tengo que hacer Si, yo creo que se confiaron pensando en que íbamos guayar todo el rato en vez Si, si Si, si Es que esa es la técnica Si son muy buenos Nos fuimos guayar a C y se desordenaron Claro, si son muy buenos Y no puedes ganarles Tenés que quitar puntos Esa es la gracia del ASTAM Porque Pude ganar aunque no sea ahí el mejor A ver No, a mi me pegaban dos balazos y me mataban Algo Yo he hecho el origen Se estaban pegando harto Porque se estaban pegando harto No, hombre Nada quiere decir ahí Nada quiere decir Me faltan daño Mi bombita igual estaba pegando harto Igual les quitaba como de dos a tres barritas ¿Con qué cosa? Con la bombita, con la mina Con la Seeker Si, vos igual quita El electrónico y todo que tenés igual Antes tengo dos veintitrés Bueno, antes tenía trescientos trece Si, vos ahí está, vio más piola No, y ahí dolía la hueá Yo me acuerdo que te llegaba una Cuando andábamos hueando con amigos que eran rojos Y nos faltaba que de repente había uno que era más blandito y se moría Igual que la bomba lapa Igual que la bomba lapa ¡Quieres de rojo! ¡Quieres de rojo! Ah, pero sabes que esa bomba es muy bacán We Se va a pegar y esperáis que... Arranca, arranca, arranca Arranca y veis que se juntan dos o tres ¡Pum! Y... Y... Mata, loco Con cuatrocientos mil de electrónica mata Los mata tú Si Imagínate, volvió unos mods de daño de... De esa cuestión Pfff Y más velico Agente Agente, tengo algo para ti ¡Pum! 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 Oye Manuel, estamos jugando contigo anoche cuando saltaron en la mierda a mi audifo ¿o no? ¿o no? ¿o no? ¿cuando tembló? No, ¿no estabais jugando anoche con nosotros? ¿Cuándo fue? Antes anoche No tiene... no tenía audifo ¿no men? ¿Quién? ¿dónde? ¿El Ale? ¿El Ale Cas? ¿Le parece que sí? Configurando dice Oye Manuel, estábamos jugando contigo ayer cuando tembló ¿o no? No, sí Dice que sí Ah, con el Ale estábamos jugando Mi audifo no salta Es lo que le decía a Felipe Mi audifo no saltaron a la mierda Me enganchaba en el cable de la silla bueno y fue a ver a mi señora y siento el puro ¡Pah! Dije yo Tembló allá ¿no? Yo aquí no sentí nada En Valpo y en Santiago sí tembló No, yo soy de San Felipe Ah, de acá, cerquita ¿Dónde soy tu men? ¿Tenés un vecino? De Jay Jay Ah, buena De Jay Jay De Jay 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 Tenía 1228 de poder de arma Y hueví hasta que quede 1270 Y no alcancé a gastar Otra 10 millones Estoy hueando Ahora estoy haciendo lo mismo de hecho Estoy sacando la máscara de ferro y le quiero sacar lo que más pueda de Poder de fuego Buena Oye, ¿y una Autoridad táctica con Firecrest? También También la estaba pensando Estaba mirando ahora las piezas que te veían de Firecrest dando vueltas Igual podría ser Tiene que estar bélica esa, nunca la he probado Pero la que tengo que buscar, bueno La que yo te decía Es que no me acuerdo si es una pechera O es una mochila Que te da 15% más de Cuando tú tenías La Por decirlo así, como el ultimate La T Te aumenta 15% más El skill power Pero tenés que activar la T Sí, pues tenés que estar activa O en cooldown, no me acuerdo Por eso necesito mirar y revisar bien esa hueá Parece que es cuando está activa Me parece que sí Pero Pero ahí tení Tení una oportunidad Entre Cuánto tenés que se recargue caleta No, si tenés que esperar caleta O si de hecho lo estoy revisando Cuánto Pero por qué no te tiré con un chaleco De Barret mejor Es que eso estoy pensando Pero no me ha caído ninguno Guarda de arma El patrón y el Tendríamos que hacer una legendaria De ahí salen fácil Yo tengo como 5 El de Barret te da más 10% de potencia de habilidades Si no tenés ninguna Habilidad en reposo O sea, perdón Si no hay ocupado ninguna habilidad No, men, no se escucha No, se escucha una verga ¿Cuánto era el cap de skill haste? Bueno, tengo 31% Era 40, ¿verdad? ¿De aceleración? Si 50 De 50 Pero me falta caleta igual Si, 31 La aceleración es lo mejor Aceleración por segundo 10.107 Tengo que Tengo que sacar equipo nuevo Porque no tengo nada Equipo con resistencia Con all resistance Debe cambiar los perks también Bueno, no lo voy a cambiar Hasta lento Uno que te debe daño De De las minas, eso Digo yo, no sé Hay uno que es el strike back Que es la reducción de cooldown Solamente se activa Cuando estáis bajo de HP Oye, tengo algo nuevo Para ti, Joaquín Tengo que saliroping No tekg ¿Cuando Nada Tengo que salir ¿No? Gracias por ver el video. 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 Sí, yo lo compré 16 lucas, el juego completo. Sí, ahora con las ofertas de verano, invierno para nosotros, estaba barato. El juego más barato que he comprado, que escala la weyá todavía, es el Gear War 4. Mira esto, mira esto. Que se me lo regalaron. A mí se compró una 1080, dijo que no estaba ni ahí, me regaló el código. Bueno. Y ahora en Steam, aproveché de comprarme con la oferta, aproveché de comprarme de nuevo al Final Fantasy X, weón. Aunque está para descargarlo en todos lados, y todos me dijeron, pero para que lo vayan a comprar. Fácil, porque viene la versión HD y la interfaz es mucho más cómoda, weón, a través de Steam. Nos vemos por aquí. En realidad sí, weón, súper cómodo. Yo jugué al Final Fantasy X y lo bajé en mula. Y era un weybé, porque después se te bugeaban los save y nada. Pero ahora estaba en oferta el Final Fantasy X y el 10-2, y los compré aquí. Estaban como a 4 mil y tal. Buena. Se me iba a calentar, me lo iba a comprar todo, pero compré el... Compré pura wey, es que puta que jugué en su tiempo y no lo había vuelto a jugar, weón. Me compré el Force Light 2. De hecho, estoy con el Felipe, me compré el... Player of the Blue. ¿Cuál te compré este? Player of the Blue. El Player of the Blue. Yo también tengo esa cuestión. Pucha, qué tipísima, weón. Pero entretenido. Me agarré fierrasos con un weyón, maté a dos weyones a fierrasos y el tercero me mató. Le pone, le pone. Y el otro día, el otro día que quedé frustrado, weón, iba llegando a la zona, puta, había encontrado una... Una pistola, había encontrado una escopeta. Y me mató un culiao que me tiró una moto encima. Puté. Yo primera vez que me tocó un reflame me mató, weón. Cuando veía saliendo de la puerta. El weón saltó de la moto, pasó la moto de largo. El weón le manda como que quedó al lado mío y yo como que me taldeé. Lo caché de dónde quedó el weón. Y al lado mío me pone un escopetazo. Mal. Me entré, ese juego es muy bueno, weón. Pero no importa, porque me... Pero me mató el weón abajo de la moto, porque el otro día había un meme, un gif que hayan tirado en el grupo. En uno de los grupos de... O de consulta, no sé. Donde salió un weón que, en el aire, salta con la moto. ¡Claro! Salta de la moto y le pega a un weón un escopeta sin la cara. Ese es bueno, el de la moto. Es muy bueno. Puta que me reí con ese video, weón. Por lo menos mi motor puede estar en el suelo, weón. Y la otra vez, cuando cuta, la otra vez también iba súper bien, weón. Ya como tres kilos, cinco kilos. Iba en el agua y un culio me nipió de la mierda. Si nunca lo vi. Estamos feliz con mi equipo, mi afondeado. Todo de blanco. Vamos a hacer una... ¿Qué emisión hace moto esta? ¿Cuál es como cuando la legendaria tenemos que... Tenemos que armarnos bien, loco. Yo, puta, yo voy a dejar esta weón así por ahora. Igual... Tengo aguante y daño, así que... Yo no sé qué tan arma weón, así que... Yo voy... Yo voy atrás. Yo quedé con 270 lucas de daño, 290 lucas de aguante... Y 223 lucas de skill power. A ver si la legendaria más fácil es Time Square. Yo creo. Como la más violita weón. Si, las otras ya son más... Dele nomás. Tendríamos que tener un mejor... Mejor set... Eh, voy. Podríamos. No. No. Ya. Hay que ponerse... Estaciones de... Ponerse serios. También. Hay que ponerse serios. ¿Cómo se hace esa weón? Que fue... Que fue... Me morirá cada rato weón. Oye Roberto, ¿cuánto estará pegando mi torreta weón? En vez de... En vez de ir por la bombita. Yo pongo la que una habilita y voy a poner la torreta que pegar to' weón. Y aquí la hacemos. Hay que tirar una situación de inmunidad. No necesitas activar. Oye, yo te tengo... De... De inmunidad, de habilidades. O sea, de... Si, inmunizador. Inmunizador? Ya. Yo voy a estar tirando las cajas. No sé, voy a llegar... ¿Cuánto de la electrónica ni eso sí? Ah, no, tengo baja. No. No, no, no. No voy a... No voy a aprovechar bien. No nos va a curar nada. No, pues... Que va. Pues la mía está curando bien, ¿no? Si, tú tenís más electrónica. Pero... Se ve uno con... Se sienta... Se sienta el lugar electrónica esa guarda de gelea como entre... Tira así. Tut, 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 listo. Yo por aquí tenía una build de... De 300 electrónicas, pero... Parece que ya no. Oye, compadre, ¿qué le pasó? ¿Estás durmiendo? Jeje... ¡Estás raja! Jeje... ¡Estás raja! ¡Raja en el carro de estos cabros, miren! Jeje... Y si lo llamo a pasear... No se podrían empujar los carrillitos, güey. ¡Huevón! La ciudad está... Está para la caga y este huevón durmiendo ahí. ¡Huevón! ¡Huevón! Yo, igual en todo caso, me acuerdo que... La primera vez que jugué a esta huevón... Sí, la primera, la primera. ¡Huevón! 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 Esperen... Voy a ir a... Voy a poner una build de escudo. Vale. Sí, nos va a hacer más falta que la mierda. Sí, luego, sí. ¿Por qué te la lleváis con reclaimer? Eh... Yo tiro los pulls. Yo tiro los pulls. Mejor. Sí, sí. Yo llevo pulls. ¡Hace el go-out y tira los pulls! No sé. Yo, cuando hacíamos la heroica, teníamos un amigo que siempre iba con el reclaimer set, y llamamos otro huevón que llevaba el... El de Banshee. No, este... Este improvisado. Este set de escudo. Allá. Cacho por la torre de este huevón que le da super lento, miren. El... 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 si, puedo tirarle no se que, la otra la tengo de adorno ah me faltó la esperen me faltó la pistolera del coronel blitz si se tiran dos pulses se acumula ese daño crítico? no, se superpone el último el último, ah entonces no vale que hace mas daño verdad? pero pone, pone el pulse del ojito ah ya ahi estamos la torreta es bien bonito y el otro aumenta mucho la distancia voy a buscar esta pistolera y estaríamos ah pero me falta una pieza es como ir a acampar hacer estas misiones si, bueno hay que tener mas paciencia que la mierda no, y nos va a costar pelita llevaste la pistola? te llevaste el equipo hola tengo que tener mas se traiga hay que no hay que toque hay que meter eso wed ¡Suscríbete! Es triste, rompo el vidrio y no puedo pasar igual Ubi, ubi No, está mal hecho esto, wea Oh, yo creo que la vez que más me enojé con este juego, culiao, wea Fue una vez que estaba haciendo un survival en pvp Había matado como a 7, wea, me iba a dar 2 más y iba a haber equipado, pero... ¿Cómo que, wea? Oh, qué onda, ¿qué onda? Ah, nos tiró el reset de la misión, pues mira, ahora nos va a tirar al frente de la wea Wea, wea, wea No puedo cambiar la... Puta, la verdad que... Está activada la misión Ya, está listo, loco, nos dan una exótica por esto Este cubo no va a resistir nada ¿Cuánto tenía de electrónica? Con esta build tengo 155 Y tenía una que era con 250 para el escudo Pero bote todo eso ¿Ya va o no? Si, después... Vámosle Si, hay que... El DLC parece Si, si, si... Ah, que ver esa, wea La risa nerviosa Y la verdad, si juego... Si juego... Si juego sin DLC, igual pierde caleta en sentido bueno No, si, cacho Sobre todo en la supervivencia que estaba viendo, es re bueno ¿Ya nos juego? Ya, es como el de crew sin DLC Claro ¡Claro! Dos ratitas ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Fuega! 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 Vamos a descargar a... A la red de los doscientos todavía ¡Fuega! ¡Fuega,ing «Fuega» ¡Fuega! ¡Fuega! Funcionista en el 95 milenio hi, acá es wisatri ¡Fuega, esa es pantalla! ¡Fuega! Me vuelvo a hacer loco por cierto Me voy a hacer loco Yo voy con escudo Ahí van a escribir Voy para allá Voy para allá Atención El agente de Toki requiere asistencia de inmediato Ahora vamos por otro lado Yo, ahora Uh, para la cola, para la cola Para la cola Le puso el manso Para la caga Loco, no puedo jugar mi ulti No puedo jugar el ulti No, cagarte Me hicieron cagar Yo tenía El escopetero Aunque te engai Si te pegan de lleno Te quitan la vital a ver No, y si te pega de frente te mata así o así En legendario En legendario todo te mata de una El golpe así Oye, si Oye, si menos mal que aguante un Que demolo habrá mejor Si Eh, para Y este ha habido tu No hay 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 un beso que no me hagan. No hay un beso que no me hagan. No hay un beso que no me hagan. Bueno ahí, bueno ahí Ahí viene No, que mierda Oh, casi lo maté Un agente de su equipo está herido y necesita silenciarte inmediato No, está imposible, no falta mucho daño Intentemos de nuevo Fuego igual le voy a tirar una torreta de fuego Estos monos se paran con torretas de fuego Dale No me alcance a poner la mía Vamos con torreta Todos con torreta Pensé que me iba a cambiar la build, no me sirvió la de escudo No, andate con daño, no más perro Si fuera el que estaba pegando más Si, porque con esa quedo muy débil de electrón Y que me matan al tiro de escudo Ya, daño de crítico de arma, daño de fusil La aceleración de habilidad Que no la hacemos desafiarte nomás y dejamos de sufrir No, si se puede, si se puede Si se puede Yo tengo dos de agua No, le pone Ya, quien va... Espera, todavía no, todavía no, todavía no Ya, dale Ya, vámonos así ya ¿O no? Ah, no, todavía no, espera Yo me encargo del snipe Solo que no ¡Pues es snipe a curar! ¡Pues es snipe a curar! Voy a poner mods de curación de... Estación Cuando quieran Cuando quieran Ya Por favor, aplique la torreta Con cuidado ¿Crees que el rover tiene todo bajo control? ¿Dónde es que esos motos? ¿Dónde están? Ah, aquí están Aquí están Es que una semana tengo que llegar hasta las 300 locales pernicas Sí, demás Me pego alto, pero me bajé mucho en la huelta Tengo que cambiar las pasivas de la arma y todo el huevo, así que... Pajita Sí, tengo que cambiar la... Es que después de esta huelta tengo que cambiar las nipas y tengo que irme sí o sí con la G36 y una BP... Una BP5, una BP7 Necesito esas dos huevos Casi Necesito buscar la pieza esa que te había dicho, del 15% de skip power Porque no me puedo acordar con que fijo de mierda saque cada vez Pero me parece que esa es como muy limitante pa'l... Tenía una botana, una botana grande Cuando quiera Estamos, estamos Creo que... sí, estamos Vamos Ya Ok No, no, no! Oh 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 Ahí se escondayan a salir los cometeros Estamos en la torreta a guardar esos muebles Hay que morirla ahí, mirá, allá arribita ¡Esperen! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Oh! ¡Vienen! 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 ¡Oh, la huelga estúpida! ¡Murió! ¡Rio! Aquí hay uno ¡Eso! Se me murió una Se me murió una ¿Te acaso ahora? Uhhh Oh, checho, madre Vale, vale Arriba, arriba Buena ahí, por lo menos sirve también Si, la torre de Leverson ¿Dónde me voy a defender ahí? Buena ¿Vienes otro? Si, son caletas Si, es legendaria Están buscando Que salen, que salen, que salen Que salen Están en el otro lado Ahí viene Oh, pasó un buen rajado Oh todo No 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 Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo Voy, voy, voy Voy, voy, voy 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 Y voy Y voy Voy, voy 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 Y 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 voy, y voy 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 voy Y 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 voy